Bueno, el día de mi cumpleaños nos golpean la puerta así, pa, 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 una persona de tránsito que nos quiere echar del lugar donde se nos rompió el colectivo o sea, que aludiendo a que tendríamos que haber elegido donde se nos rompe el colectivo Vinimos a Lago Pueblo a buscar internet para subir un video de acá de YouTube para cargar agua, para pasar este día de voladito y de lluvia y bueno, vinimos acá a estas canillas a cargar agua y de repente Facu empezó a sentir que la dirección estaba dura y abajo un líquido rojo estacionó acá donde iba a cargar agua y parece que acá nos quedamos por suerte había otros viajeros que entienden un poco de mecánica y ahí estábamos viendo qué es lo que pasó no sabemos todavía, no lo descubrimos así que ahí están espero que se resuelva rápido encima mañana es el cumple de Facu tenemos que ir al supermercado nos faltan un montón de cosas para hacer así que por favor que se resuelva Allá atrás está el colectivo y mientras tanto Río está en la plaza con la familia viajera los Rinaldi familia Rinaldi Lau estaba editando el video y la familia es Ridolfi familia Ridolfi que tienen hijos una nena de 3 años otro nena de más grande así que están ahí jugando vamos a ver qué están haciendo por allá bueno día de mi cumpleaños los niños nos golpean la puerta así papá 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 una persona de tránsito que nos quiere echar del lugar donde se nos rompió el colectivo o sea que aludiendo a que tendremos que haber elegido donde se nos rompe el colectivo yo le dije que ponga el acta, que haga lo que quiera ahí está al lado discutiendo no sé no tengo ni ganas de acercarme porque no me quiero pelear el día de cumpleaños con nadie creo que la gente está de los municipios está muy cansada del turismo de los motorhomes ya está terminando la temporada y está muy intolerante no sé si todos pero bueno es lo que les da de comer viejo pónganse la pila ahí voy a mostrar allá que estaban discutiendo innecesariamente no creo que lleguen a nada podría ir a firmar la discusión pero no tengo ganas ya lo hice en el capítulo de Villa Langostura ayer se nos rompió la dirección vamos a tratar de arreglarla hay que buscar repuestos lo cierto es que estamos estacionados enfrente a una escuela se estaciona a 45 grados acá nosotros quedamos en esta posición no es que pudimos elegir y bueno es un poco de solidaridad las clases ya empezaron así que tampoco que no hay lugar para estacionar al Lago Pueblo arrancamos el cumple de Facu de esta forma pero estamos vamos a hacer un arreglo provisorio para ver si es eso y para irnos de acá porque encima nos vinieron a echar de acá no se puede estar en ningún lado del Lago Pueblo estacionados por más de una hora quiere decir que mucha gente va a ir viajeros acá que nos están ayudando ahora estoy ensuciándome yo pero en realidad hay familia Rodolfi Ridolfi Ridolfi ahí nos están ayudando y biblioteca ambulante ahora van a venir van a buscar un líquido que se necesita así que también siempre está la familia del camino que ahí apoyando buena onda yo me calenté ahí apoyando así que vamos a hacer eso nos vamos a ir a un lugar más tranquilo para hacer el arreglo posta e irnos de acá porque no podemos estar nos dejaron por este percance pero encima todos los demás se tuvieron que ir a otras calles así que bueno Río está sacando todo el teflón quiero el arreglo provisorio no funcionó así que como no podemos quedarnos en ningún lugar del lago Puelo nos estamos yendo a lo de nuestro amigo el Indio en Paraje de Entre Ríos donde estuvimos todos estos días para poder estar en un lugar tranquilo y poder arreglarlo ¿cómo estamos yendo? sin dirección ideáulica yo lo ayudo a Facu cuando hay que hacer una curva pronunciada para doblar son poquitos kilómetros así que ahí estamos dándolo todo Paco ¿cómo va tu cumple? curva, curva ¡ah! ¿cómo te vas Facu? ¿estás lleno? me estoy yendo a buscar un repuesto bueno esto es lo que se rompió se rompió un este caño se fisuró no se ve la fisura es muy chiquita y ahí pierde el líquido de la dirección nos quedamos sin dirección el otro día hidráulica dirección hidráulica así que ya que está voy a cambiar todo este tramo que tiene más de un metro por toda una manguera de alta presión y ya le pongo esa manguera y nos olvidamos de temas pérdidas de líquidos pero bueno nos quedamos sin dirección y entre Lau y yo tuvimos que ir doblando así haciendo mucha fuerza porque igual funciona pero ya no tiene la dirección hidráulica entonces está durísimo pero bueno era una distancia muy cortita así que la recorrimos llegamos acá a tierra segura a la casa de Manuel que nos recibió y desde acá estamos haciendo el arreglo así que ahora me voy para Bolsón porque acá estamos en el paraje entre ríos donde no hay nada por lo menos nada mecánico así así que en el Bolsón ya averigüé y me voy allá a conseguir repuestos esta es la manguera me vine ahí a Córdoba Gas en el Bolsón una casa de gas pero que sirve porque me hicieron una manguera de alta presión para sustituir el cañito ese que se rompió así que lo vamos a cambiar todo vamos a ver si anda esto que que no es lo original digamos bueno y acá estamos volviendo con Javi futuro viajero que nos hizo la guante nos llevó ahí hasta el Bolsón van a buscar la manguera así que vamos a volver y ahora y a ver si funciona esto ahí está Facu hola acá llenándome de grasa esta es la vida real de viajero nada de playa paradisíaca vamos a ver si anda este arreglo primer arreglo mecánico en el colectivo vamos Facu vos podés ay 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 que cagada que pasó muy difícil prendimos el colectivo para ver si funciona el arreglo ahí estamos preparando todo vamos a ver por favor crucen dedos vamos a ver vamos a ver Estamos probando la dirección hidráulica nueva que tenemos y funciona 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 A ver Buena ¿Cómo jugó ese volante? Vení, vení Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo, vení, saca mío Una felicidad enorme El primer arreglo que hemos hecho bueno, que ha hecho Facu Funcionó con éxito Aprovechamos que acá en el montañés, en este lugar donde estamos, hay para descargar las aguas negras en ese tanque ahí descargan ellos las aguas negras así que nosotros vamos a aprovechar a hacer eso ahora que se arregló la dirección hidráulica Este es un lugar muy bueno para venir con las casas rodantes porque las aguas negras se pueden descargar ahí y también se puede tirar en cualquier lado porque ayuda a regar el espacio las aguas grises así que no hay problema con eso Está bien olearla acá porque acá a las panditas le gusta el agua le gusta tomar el agua Claro Está bien olearla esa agua de abajo a sucia ahí le albor y ahí es listo también le dan asasá y ahí toman agua a las panditas más, 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 más y ahí toman agua a las panditas más, más, más Acabamos de encontrar nuestro mellizo, ¿qué hace nuestro mellizo acá? ¿Tenés que doblar acá? ¿Qué hace nuestro mellizo acá? Ahí lo firma, lo firma ¿Lo firmás? Y Facu, ¿cómo va la dire? 10 puntos, por el momento hay que probar alguna curva fuerte Estamos yendo al centro del lago Puelo Y vamos a ir también a visitar el lago El famoso lago Puelo Nosotros ya lo habíamos visitado cuando viajábamos en bicicleta Pero en esta oportunidad todavía nos fuimos Bueno, el día estaba así, medio lluvioso Medio no, bastante de todo Hace varios días Hace varios días que venimos así Sentimos que ya el verano se está yendo Fue un poco cortito, ¿no? Un poco cortito y nosotros también nos vamos a estar yendo del verano Y sí, nosotros también nos vamos a estar yendo de la Patagonia Porque no queremos el frío Aunque lo vamos a tener en otras partes Pero no tan crevento como acá En el otro día le dijimos una burrada de acá del meridiano ¿Qué le dijimos una burrada? Yo juro que decía que el meridiano no es un meridiano Es un paralelo Ah Le dijimos una burrada y un seguidor nos desaburró, desanró en el documental Bueno, es el paralelo Paralelo 44, ¿eh? 42 Ah, paralelo 42 Venimos diciendo muchas burradas Como que Marinoche es la ciudad más grande de la Patagonia Pero bueno Siempre hay algún seguidor que Que nos desana y nos distruye un poquito Así que todo lo que decimos Así con seguridad Lo pueden chequear en los comentarios de la gente Que ahí van a tener la información verdadera O también se las puede dar burro Nosotros vamos diciendo cosas que se nos ocurren No tenemos muy buena memoria Y vamos hablando, vamos hablando improvisadamente Y lo que sale, sale Así que sepan disculpar Bueno, el Lago Puelo que estamos yendo El Lago Puelo es el principal productor de banana De Sudamérica No, mentira ¿Cuál sería? No vamos a dar ninguna afirmación A ver Vamos a poner opciones ¿Lago Puelo? ¿Ecuador? ¿O Brasil? Pueden decir la elegida en los comentarios Esta es la avenida de Los Notros Sería el centro del Lago Puelo Donde están todos los negocios Supermercados Barcitos Estación de servicio Biblioteca Popular Casa de Informática Estaríamos necesitando un mouse Para avisar los videos de Estuña de Luta ¿Y por qué hablas así? Porque cuando hago un pedido Pongo voz De presentador de jineteadas Acá hay camping El zorro Hostels Huertas Casitas Almacenes Mucha movida Artesanías Hay un domo O sea, mucha movida De nueva conciencia Mucha cosa de yoga Tiene varios domos Está en construcción Otro camping La comarca andina Que es sus dos representantes Más grandes Me parece que son Bolsón y Lago Puelo Hay cualquiera Información a confirmar Tenemos el hoyo El maité El maité ¿Cuáles? Los más conocidos Tiene mucha movida Gente que viene de otras partes del país Sobre todo de las ciudades A buscar tranquilidad Y bueno También propone Otro tipo de actividades Bienvenidos al Parque Nacional Lago Puelo Allá tenemos el típico cartel de incendio Vamos a ver en qué nivel está Se indica La peligrosidad Del incendio ¿Qué dice? Prohibido es el fuego Poderado Poderado Hay una casita ahí Dice Parque Nacional Lago Puelo Un estacionamiento Y acá es el ingreso Puesto de cobro dice ¿No es la catarola? A ver Me parece que hacemos marcha atrás No, no, no Está todo bien ¿Qué? Ahí pasa la gente Sin ningún problema Ah, está bien Está bien Bueno, acá me dijeron que había Un estacionamiento lejos del lago Y otro que estaba más cerca Habría que ver ¿Cuál es? Acá tenemos un estacionamiento Y acá se termina No se puede ingresar más ¿Cuál es el cercano? Sí, no sé Porque acá ya Se terminó Bueno, no sabemos bien Vamos a ver Acá Está todo con Soguitas Sé que vamos a ingresar Acá este estacionamiento Y iremos a ver Porque A ver dónde nos podemos poner acá Con este monstruo Bueno Ahora sí Encontramos el lugar Que nos habían dicho Enfrente del lago No era ese estacionamiento Dimos toda una vueltita Para la izquierda sería Y llegamos acá Hermoso estar acá Nada que ver Vamos afuera Que hay mucho viento La gente se saca fotos Con nuestro colectivo Ahí pueden ver Es el bondi Me tomé todos los días Para irme Todos los días Volvía del colectivo Para ver a la abuela Tienen que Viajé por miro En colectivo De Morón Exacto Claro De 3.25 Que iba por Bransen Ahí lo estoy filmando Van a salir en Youtube Era de las 2.16 Sí Espectacular Estamos ordenando el colectivo Porque nos vamos De Lago Puelo Nuestro es un lago pino Un lago pino Es para Río Un poco más De esta increíble vista Con la que pasamos Esta tarde ¡Gracias! Si llegaron hasta acá es porque se merecen un regalito. Lo que les quiero contar es que el 15 de marzo, martes, si no me equivoco, vamos a estar dando a las 19 horas de Argentina un taller de energía solar para vehículos viajeros. El taller es gratuito, más que taller es una charla y no la voy a dar yo, la voy a dar junto a un especialista en energía fotovoltaica, Bruno Rossi de Carumbé Sustentable. Dejo la info en la descripción del video para que se puedan inscribir y nos vemos la semana que viene con otro video de Sueños de Ruta.